No me enloqueó, yo la re dije, hermano, a la firme, el dueño de ese circo es el cabezón, es el cabezón. No leo cabezón, no, oigo, mira, hermano, hay un pandido, hay un pato, hay un pato, hay un pandido. Plata, puta, yo necesito, viejo, puta, no quiero ir a hacer la cagada porque sé que ustedes viven ahí adentro, puta, no me gusta esta huevada, la firme, no, no quiero chocar con terceras personas, te estoy hablando así, poco flow, pi, 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 porque yo tengo mis motorizados, yo tengo mis motorizados, casa, iba al lado, no sé qué chucha lo habrá dicho, la cosa, sí, puta, pongo no sé qué y esto que el otro, el depósito está en mi cuenta, dos perros. Así los agarran de huevones, esos chibolos marrones, hijos de indígenas que asco yo los escupo a esas ratas. Oh, porque te pones así, bebé, que la concha es su mare, pero, pero, un audio, yo lo mando a un audio bien. Vamos de media, me lo juro, hoy día cagaste concha de tu mare, te gusta ser así, ¿no? Hijo de perra, te gusta ser así. Motorizados igual mototaxis. La va que ya, llegó, mano. Fera, concha de tu mare. Me supongo que lo habrás escupido en la cara como el gran cusqueño que eres. Mano, la cosa que, mano, llegó la, ya, llegó la plata, llegó la plata, mano, llegó la plata, mano, y ya te me dice, ay, que por doscientos, mano, y sabes que me había enterado por ahí, lo que estaba hablando este re concha a su mare. Eso es lo que más me llegó al pincho, mano, eso es lo que más me llegó al pincho. Comprende a tu hermano de mano, tu ribla de rivales de pegalón a pegalón, son lo mismo, los dos son pegalones. Ese hombre estaba contando ese tono, ¿eh? Por eso yo te estoy saliendo a aclarar. Que ese hombre estaba contando el tono, el que yo le estaba yendo a su jato, a pedirle a pegalón. Para hoy prometemos no insultar a Bilita las apuestas, eso querías escuchar, Cholito, feliz día de los inocentes. ¿Qué tiene ese huevo? O sea, yo le pedía prestado, ese era un mano. Para ellos yo le pedía prestado, yo soy una mala persona, ¿no? ¿No? Causa, ¿qué? Y mano, y me dice, ay, está bañado, que la concha, que, tío, me llega a la punta de la pichula, ovejiles. ¿No? Yo no le he hecho a mano. Contra Iguo, no tengo ni pincho. Apaga el bot. Y vos sabes, mano, no tengo ni pincho. Puro show hace ese nariz, onfeo de mierda, juega a Don Taiguito de mierda. Contra la beba mucho menos, mano. El único, el único, un único tóxico hasta el culo es el gordo, mano. Y ahorita no estamos hablando normal. Porque me dice, oh, puta, te pones huevón por esa plata. Mano, pero yo sé que con el gordo plata nunca más, mano. Nunca más. En frente se pasó, me dio una PC que nunca llegó. Ya, hermanito lindo, escúchame, hermanito lindo. Te voy a contar la historia ya, porque tú eres muy imbécil. O sea, en realidad yo acá no veo por qué, no entiendo por qué me jodes con el punk. Si el punk no ha hecho nada, ni ha dicho, ni me ha dicho a mí nada mal. O sea, bacán, tío. Pero, o sea, ¿por qué cuentas huevadas, tío? O sea, me da cólera, puta. El que merece un puñete acá no es ni yo ni el punk, eres tú, huevón. Porque de la nada, uy, le arrugaste al punk. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver, huevón? ¿En qué momento, hermano? ¿Qué chucha? O sea, ¿en qué momento yo me tengo que pelear? ¿Qué mierda? Puta, retrasado. Primero que nada, loco, yo te voy a decir algo. Uno, como dice Estón del Punky, uno no sabe los problemas o la versión de las dos personas. Entonces, si un brother me habla, porque el punk me ha hablado con respeto, me ha dicho, oye, brother, ¿qué tal? Un favor, mano, ¿sabes qué? Tengo este problema. Yo te estoy hablando a ti porque, puta. Si me ha hablado bien, con respeto, mano. Entonces, si un brother me habla así, yo no tengo por qué hablarle mal, bro. Como te digo, yo tengo una ley. Yo trato como a mí me tratan, ¿no? O sea, si una persona me insulta, puta, lo insulto. Si una persona me quiere, como al pato, ¿no? Si una persona se pone lisa, yo tengo que responder igual. Por más de que sea quien sea, ¿no? O sea, yo soy así. Entonces, yo no sé cuál sea el problema de él con el Quinteka, pero no porque el Quinteka viva acá, yo le voy a defender al Quinteka. O sea, yo respeto que es un problema de ellos y no sé si tendrá la razón el punky o no. Pero si el brother me está diciendo, hey, brother, este huevo me debe plata y bla, 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 yo agarro y no le creo a él, pero sí le digo, mira, hermano, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir, le dije, ¿no? En resumen. Esa regla no aplica con las mujeres. O sea, hay algo que sí me pareció cagado que dijo el punky, que le dije que no. Porque luego me dijo, prácticamente como que no me amenazó a mí, pero como que dio a entender que si no lo contactaba el Quinteka, iba a hacer chongo acá. Yo ahora le dije, mira, hermano, si tú vas a hacer un chongo acá, yo como te digo, yo vivo acá y voy a tener que responder, no sé si hay algún chongo, puta, no sé, te voy a tener que llamar a la policía, yo qué sé, ¿no? Entonces, por esa parte, yo no acepto lo que tú dices, le digo. Pero como ser humano, si tú tienes una deuda y me estás pidiendo un favor, yo voy a cumplir con decir al Quinteka lo que tú me estás diciendo, bro. O sea, que tú a este huevón lo quieres, puta, estás asado, que puta, estás dispuesto a todo, no sé, lo que me dijo, ¿no? En realidad ni me acuerdo muy bien. Pero prácticamente yo le dije, mira, hermanito, no apoyo tu huevada de comportamiento de que quieres como que hacer algo acá, porque yo vivo acá, pero sí voy a cumplir ayudándote y diciéndole al Quinteka, puta, que te pague. O sea, el mensaje que él quería hacerle llegar, porque el Quinteka no le estaba respondiendo, ¿no? Entonces luego me dijo, ya chévere, hermano, bacán. O sea, todo bien con este, brother, nunca pasó nada. O sea, y tampoco, como te digo, como él dice también, nunca he tenido ningún problema con el punko, hermano. Entonces, yo fui donde el Quinteka le dijo, brother, mira, está pasando esto, y el punky me ha dicho esto, me ha dicho que va a hacer esto, entonces, brother, arregla tus problemas, yo le digo. El Quinteka hizo lo mismo, hizo lo propio, ¿no? ¿Qué pasó? Que si él tiene un problema o una deuda, él no tiene por qué involucrar a la jato, ¿no? Así como el punko, no puede involucrar a los demás de la jato, igual él. Entonces, agarro el Quinteka y me dijo, puta madre, si solo le debo 100 lucas, no sé qué más. Me dijo, ya, yo lo voy a arreglar, no te preocupes. Entonces, ese rato habló con el punky y le pagó para que ya no haga como que más chongo, ¿no? Para que no agrande el tema. Entonces, eso fue lo que pasó. De ahí no pasó ni mierda más. Ahora, si un huevón, si la beba dice, oye, hermanito, ¿estás baneado de acá? ¿Qué te haces, huevón? A mí me dan pena como si yo lo odiara. Yo no tengo nada en contra del punko, hermano. Como si yo lo odiara y le dijera, oye, brother, por si acaso acá el punko está baneado. ¿En qué momento, tío? O sea, yo intuyo por la situación y el contexto, ¿no? Como te digo, como ser humano, yo intuyo que baneado, la beba se refiere a que como que después de que ha pasado este chongo, que bueno, obviamente tuve que contarle porque les conté al Quinteka, ¿no? Y se llegó a saber en la casa. O sea, la gente de por sí como que medio banea a personas, ¿entiendes? Pero no es que yo haga la lista y diga, ay, ay, yo, puta, baneo a tal. Yo no hago eso, hermano. Entonces, igual el otro día me habla el fuso, bro, y me dice, oye, hermano, un favor, ¿puedo ir al tono, puta? Porque me han dicho que estoy baneado. Yo, yo, ¿qué chucha? O sea, yo soy el que banea, el que desbanea. ¿Qué mierda, mano? ¿A mí qué me dicen, tío? Puta. Mano, escúchame. Aclaro, ¿verdad? Mira, loco, a mí, o sea, yo entiendo lo que dice al final, incluso el punto lo que dice, a mí me llega el pincho si estoy baneado o no, porque, puta, o sea, es cagado que te digan, oh, estás baneado, o sea, yo entiendo por ese lado, o sea, no creo que sea lo contra mí o nada, es una respuesta que te dice, qué mierda, si me banean o no, o sea, yo no he hecho nada, ¿no? Pero yo no baneo, no desbaneo, loco, y segundo, contra el, contra el punto yo no he hecho nada, no he hecho nada, hermano, no, no, no me he hecho nada, no tengo por qué banearme. Si la gente de acá en conjunto no quiere verlo acá en la casa, es otra cosa diferente, si no lo quieren ver, chévere. Yo apoyo eso porque la gente tendrá su motivo, no, si son más de dos, más de tres, pero no creo que haya pasado eso. Igual al fuso, hermano, me pregunte el fuso, hermanito, por favor, ¿puedo ir? Le digo, mira, hermano, yo no tengo ningún problema contigo, siempre y cuando no pase nada malo, ¿no? O sea, si es que alguno tiene algún... O sea, me refiero a que si alguien tiene algún problema o alguien lo ha querido banear de acá, es por algún chongo que ha podido pasar o por el video ese donde está sacando la billetera, ¿no? Que no sé si sea cierto, ¿no? Hasta qué punto. Entonces yo le he dicho bien claro, mira, hermano, si tú vienes acá por algún amigo, porque él quería venir por sus amigos, normal siempre y cuando no pase nada malo. Aparte, ya eres experto en tema de banear. Pero a mí déjenme de decirme, oye, huevón, que por favor, un ban, que ban, que puta, Ivo, el sideral, puta, que te han baneado, tienes que decir al patroncito. O sea, ¿quién chucha es el patrón? ¿Y por qué chuchan? Dan a entender de que yo lo he baneado al punko, men. Yo quería llevar a mi tacneñita loca, y como digo, mano, puedes pun conocer tanto mi amigo como el Quintecca, o lo que fuere, pero si alguien tiene un problema de deudas, yo respeto eso porque no sé cuál es su tema. Bacán, pero si es que ya ese problema de deudas meten a la jato, o ya meten a la gente a la jato, o afecta a la jato en sí, ya ahí sí, obviamente, me tengo que meter. Ahí sí me tendría que meter sí o sí. Mano, el 31 se van a sacar la mierda varias personas. Mano, ya hay tres peleas programadas, ¿no sabes? Es que es porque eres imbécil, hermano. Hay tres peleas, y una de ellas por la Nutella, por el culo de la Nutella. Es importante el patrón es el mono Andresi. Bueno, ya cumplí con decirte, ya si tú quieres no me haces caso. Ahora, hermanos, les voy avisando desde ya algo que me acabo de enterar, y algo que es de suma importancia, carácter importante. He visto imágenes, yo he publicado acerca del evento en mi Discord, en mi Instagram, perdón. Entonces, yo he visto imágenes a raíz de eso, en las cuales... He visto que a raíz de lo que he publicado, están hablando huevadas, hay gente que quiere venir como si fuera puta cualquier cosa. Intenta venir, hermano. Te juro que va a haber mínimo, mínimo, ocho seguridades. Segundo, a raíz de que he visto ediciones de imágenes donde ponen organizado por Ingeniero Luján Carrión, entrada libre y todo eso, estoy cambiando los términos de la fiesta y va a ser solo la preventa 50 soles. O sea, todos los que escriban, porque el costo de la entrada es 50 soles, te viene tu entrada, te viene tu champán de cortesía, te viene tu cotillón, quieres hacer acceso a la fiesta, a la pulparia, al DJ y a todo lo que hay. A raíz de todas esas imágenes que hay, el precio en puerta para la gente que no compre antes porque compras y dejas tu nombre para que se te anote en la lista. Si te pones Pablito de los Bahía del Gran, no entras por estúpido, porque si en tu DNI no dice eso, te vas a la concha a tu madre. Entonces, a raíz de eso, te vuelvo a decir, ¿ya? Si vas a venir con tu payasada de spamear esas imágenes, bueno, yo cambio las reglas y ahora, si no compras tu entrada hasta horas antes del evento, en la puerta vas a tener que comprarlo a 75 u 80 soles. ¿Por qué razón? Por imbéciles, porque están diciendo entrada libre y van a venir mil huevones y así como eso están pasando la voz, otros huevones están vendiendo entradas, se hacen los pendejos, entonces, se van a la mierda. Voy a publicar más tarde en mi Instagram la nueva imagen editada donde va a aparecer que la entrada en la puerta va a estar más cara. Lo pago, ya lo pagas, lo pagas, y el puñete que te va a caer en la cara, también espero que te pagues la operación de cara.